¿Qué es la unidad de la ESO? Gaya es una unidad para trabajar en el primer trimestre de primero de la ESO con tres ideas básicas. Por una parte es una unidad interdisciplinar, permite abordar el conjunto de materias de primero de la ESO de manera interrelacionada. En segundo lugar es un material curricular, es decir, permite trabajar el currículo durante el mes de duración que tiene de cada una de esas materias. Y además esto lo hace con un enfoque ecosocial, que sería su tercera característica. Su idea fuerza es ¿qué pasaría si la hipótesis Gaya posee cierta? Es decir, ¿qué pasaría si el conjunto de los seres vivos se pudiesen entender como un gran macroorganismo que no solamente se adapta a la Tierra, sino que moldea la Tierra para su propia expansión? Básicamente lo que tenemos son dos materias, geografía y biología, que articulan el conocimiento y que intentan que el alumnado se maraville con cómo funciona la vida en el planeta Tierra. Y luego hay otras dos materias, valores e inglés, que lo que intentan abordar es cómo serían éticas acordes con la existencia de Gaya. El resto de materias acompañan estos dos grandes aprendizajes y los van arropando con una narrativa conjunta. Toda la unidad parte de un detonante que es común para todas las materias. Posteriormente este detonante da paso al trabajo en cada una de las materias y cada una de ellas la hace dentro de su horario habitual. Y al final hay un proyecto final que recoge todos los conocimientos que se han ido abordando en cada una de las materias y les da forma, relaborando un proyecto concreto. Bueno, empiezo con esta parte del detonante y explicándolo. Básicamente lo que tenemos, lo que hemos diseñado es una prueba de pistas en las que el alumnado tendrá que utilizar distintas habilidades para resolver un misterio acerca de una civilización real que había desaparecido, por más que luego nos inventamos un poco pues algunos de los elementos de esa civilización. Y de alguna manera lo que aborda este detonante es una introducción a esta idea de la Tierra puede estar viva como conjunto de seres vivos que la pueblan, cómo serían culturas que se articulen alrededor de esta idea. Biología y geología y geografía y historia funcionan como una especie de eslabones de una cremallera que se van enlazando, porque los dos tenemos una misma serie de saberes básicos, los que tienen que ver con el conocimiento de la hidrosfera, de la atmósfera y de la geosfera, pero que bueno, pues de alguna manera enlazamos con esta teoría de Gaia. El objetivo claramente es que conozcan cómo funciona la vida y cómo funcionan estos tres elementos, pero además que se maravillen con ella. Esto tiene que ver mucho con ese enfoque ecosocial. Por ejemplo, en biología abordamos qué es la vida intentando trabajar más allá de las tres funciones vitales clásicas, nutrición, relación y reproducción y las ampliamos desde una perspectiva inductiva a la hora de pensar en el método de cómo trabajar esto. Y a partir de ahí trabajamos cada uno de estos tres grandes bloques, la atmósfera, la geosfera y la hidrosfera. En lo que tiene que ver con la atmósfera, el alumnado pues ve cómo la atmósfera facilita la vida y a su vez la vida crea la atmósfera que más le permite su expansión. Esto es como una especie de estribillo que vamos repitiendo en cada una de las paradas. Así, cuando hablamos de la hidrosfera, vemos cómo el agua es básico para la vida y la vida mantiene el agua. O cuando hablamos de la geosfera, vemos cómo el suelo es básico para la vida y la vida crea el suelo que permite que ella misma se reproduzca. Mientras tanto, en geografía, lo que vamos viendo son estos mismos elementos. Por ejemplo, abordamos también la atmósfera, pero en este caso vemos cómo la vida, a través sobre todo de la fotosíntesis, es capaz de regular la temperatura atmosférica para su propia conveniencia. Y cuando trabajamos lo que tiene que ver con la geosfera y lo que tiene que ver con la hidrosfera, nuevamente vemos cómo el conjunto de la vida, esa hipótesis Gaia, regula los materiales reciclándolos al máximo o mantiene el equilibrio salino de las aguas, también permitiendo la expansión de la propia vida. Pero llegamos a más. Vemos cómo la vida es capaz de regenerarse, una de las funciones vitales con las que empezamos a trabajar, y vemos cómo ante situaciones de pérdida máxima de biodiversidad, de pérdida máxima de vida, como fue todo el periodo de la quinta gran extinción de especies, la pérdida de los dinosaurios, la propia vida es capaz de sanarse y es capaz de regenerarse. El segundo gran eje, el que tiene que ver con esos valores éticos acordes con la existencia de Gaia, lo trabajamos en educación en valores éticos y cívicos, por ejemplo, pues acompañando a un personaje, pues a una investigadora, a Ana, que empieza a trabajar sobre la famosa carta del indio siate. Al trabajar sobre esta carta, va viendo qué tipo de valores serían acordes con esta teoría de Gaia o con esta hipótesis Gaia. En inglés lo que trabajamos son tres culturas distintas, la cultura shang, la cultura inuit y la cultura quechua, y como en una especie de repetición, en tres estaciones distintas, a la vez que vamos abordando los contenidos de la lengua inglesa, vemos estos valores acordes con la teoría de Gaia en cada uno de esos tres pueblos. Como decía, el resto de materias acompañan. Por ejemplo, en plástica lo que trabajamos es el arte con la naturaleza a través del punto, la línea y el plano, los tres elementos básicos en lo que tiene que ver con una composición pictórica. Y utilizamos un método en el cual vamos cogiendo partes, el punto, luego la línea y luego el todo, el plano, para después juntarlo en el todo. En lo que tiene que ver con lengua y literatura, jugamos no a viajar hacia Gaia, sino a viajar hacia Vulcano, lo que sería la parte no viva de la Tierra. Y bueno, y esto lo hacemos a través de una novela clásica, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, de manera que utilizamos la literatura para a la vez trabajar una serie de elementos de repaso de la educación primaria, no en vano estamos al principio de la ESO. Si quieres saber más sobre esta unidad, si quieres saber más sobre, por ejemplo, las materias que aborda, que son el conjunto de las de primero de la ESO, o las competencias específicas que se trabajan, puedes entrar en nuestra web y consultarlo. Muchas gracias.